mi nombre es javier molina de astro city puntos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de youtube mi compañero y comar galef y álvaro ibáñez van a ayudarme en una serie de vídeos que vamos a hacer sobre los telescopios next star evolution la gama más alta que tiene el celestrón en equipos altas y mutales estamos además con el equipo más grande de todos ellos el evolution 925 es un equipo de 235 milímetros de apertura y 2350 de distancia focal fijaros que con poco más de dos palmos equivale a un telescopio un refractor o un newton por ejemplo de 2,4 metros pero de una manera súper transportable con 235 milímetros de apertura podremos ver detalles súper finos en las bandas y zonas de júpiter los óvalos la gran tormenta e incluso en fotografía detalles dentro de la gran tormenta esto está al alcance de muy pocos equipos luego también tenemos la posibilidad de ver el cielo profundo 1.100 veces más luminoso que nuestro ojo eso significa que nebulosas galaxias y cúmulos globulares de alta magnitud también están a nuestro alcance los equipos típicos de iniciación de 90 milímetros que son ciento y pico veces más luminosos que el ojo este es 1.100 veces más estamos en la gama más alta que puede tener que puede comprar uno en alta cimutal dentro de este tipo de equipos por supuesto hay otros diseños con más apertura pero este cumple un equilibrio muy bueno calidad precio transportabilidad y rendimiento que creo que es lo que lo hace más interesante esas mismas características son las que han llevado al equipo de siestar light a emprender un un proyecto precioso alrededor de la costa española para difundir la astronomía con aficionados les deseamos la máxima suerte y en este vídeo esperamos esperemos que disfruten ya que tienen estos equipos así como otros aficionados que han apostado por esta gama que sin duda alguna es una apuesta segura así que bueno pues vamos a ver paso a paso con y con margaret en este primer vídeo como ensamblar el equipo como ensamblar trípode montura y tubo para que quede perfectamente bien equilibrado dominar los embragues etcétera para que posteriormente podamos comenzar con la alineación del equipo antes de empezar con el montaje del equipo y dejaros con ico quiero comentar unas cuantas cosas que creo que son relevantes antes de empezar a ensamblar lo tiene trípode de acero de 2 pulgadas que lo hace súper sólido el evolución se llama evolución porque evolucionó del cpc el cpc tenía una base grande la horquilla de dos brazos que agarraba al tubo y el tubo que no se soltaban no se desensamblaban y como consecuencia cargábamos casi con 40 kilos cuando íbamos al campo y evolucionó evolución hacia esta gama que nos permite desensamblarlo todo trípode montura y tubo lo llevamos suelto y no cargamos nunca con nada superior a 9 kilos tenemos dentro de lo que es la montura tenemos una batería de ion litio en la base que nos permite alimentar el telescopio hasta tres días sí que es muy importante cargarla cada vez que salimos siempre con la batería tope es nuestra recomendación y también es el único equipo del mercado que incluye mando y incluye wifi podemos alinear con el mando que os vamos a enseñar a hacerlo y luego os vamos a enseñar también posteriormente a utilizar el wifi skyport a los sky safari van a hacer nuestras delicias para una alineación súper sencilla aparte tenemos embragues esto que significa que si nos quedamos sin batería en un momento dado podremos hacer búsquedas manuales también lo cual lo hace muy interesante y luego el tubo ya hemos hablado de la óptica es x lt que es la óptica de gama más alta de celestron y bueno pues los accesorios que tiene son muy básicos hablaremos a posteriori de los accesorios que le sacan el 100% a este gran equipo así que vamos ahora sí te dejo y con dar paso al montaje paso a paso de esta gran gama de equipos en esta revolución en primer lugar lo que vamos a ver es el trípode y el trípode viene reflejado con esta cinta que está unida a una de las patas que lo que haremos será abrirla para poder desplegar el trípode después ya la recogeremos el trípode es un un trípode muy recio muy estable y que hay que buscar un sitio plano para ubicarlo para que después en la noche la observación sea más cómoda y segura una vez hemos desplegado las patas lo que tenemos que hacer es como habéis visto extender de la parte de abajo y vamos a subir un poco la altura del trípode soltando el tornillo de abajo y sacándola unos centímetros para que no sea también más fácil nivelar para obtener más recorrido vamos a soltar una cada una de las patitas más o menos a la altura que queden todas iguales no hace falta apretar en exceso la palometa o tornillo de abajo apretar lo suficiente para que se quede firme está muy bien otra cosa es que el nivel que viene incorporado en el trípode realmente no es muy fiable lo más recomendable es nivelar con un nivel de bricolaje encima del trípode antes de pasar a cualquier paso sería nivelar bien lo máximo posible el trípode como lo haremos pues poniendo el nivel encima y subiendo 22 patas normalmente con moviendo a dos ejes ya podremos dejar la superficie completamente liberada antes de ponernos a instalar la bandeja del trípode lo que vamos a hacer es recoger esta esta cinta que va unida a una de las patas es la que mantenía el trípode recogido dejamos recogida para no pisarla y dañarla y vamos a instalar la bandeja es una bandeja igual que el trípode muy recia y al mismo tiempo estable para instalarla lo que tenemos que hacer es desroscar la rosca de abajo y también la arandela se nos caerá con la rosca por lo tanto hay que tener cuidado pasamos hasta el lugar donde tiene que ir instalada y después la rosca esta rosca tiene primero un paso para pasar hasta arriba y después en la segunda rosca para tensarlo apretaremos pero tampoco sin excedernos la bandeja tiene dos funciones la principal es dar estabilidad al trípode al mantener presionadas las patas contra afuera y la segunda es que nos sirve para tener un sitio donde dejar los oculares o filtros o diferentes accesorios que vayamos a utilizar durante la sesión y de esta forma tener en el mismo sitio pues una bandejita para poder utilizar antes de montar la montura del next art evolution nos fijaremos que la parte inferior hay una serie de agujeros primero tenemos los laterales que están marcados con una rayita en el lateral para decirnos dónde está este agujero y en el centro hay también otro que es lo que tenemos que hacer coincidir con este tornillo que nos sale en la base del trípode en la parte central simplemente lo ponemos encima y nos fijaremos en las marquitas laterales que hemos visto antes para hacerlo coincidir con los tornillos que suben de la base del trípode estos tornillos llevan un muelle incorporado y hay que apretarlos un poquito para que ejercen presión no nos apretaremos a tope sino que simplemente le daremos dos o tres vueltas para que sujete la montura y cuando encaremos el último es cuando ya lo dejaremos bien apretado ahora repasamos los dos que no habíamos apretado a tope y ya nos quedaría la montura fijada al trípode la montura del next art evolution tiene dos embragues el de la base que es el que nos permitirá girar de izquierda a derecha lo soltamos un poquito y ya vemos que podemos mover la montura sin que se mueva nada del trípode antes de montar el tubo lo dejaremos apretadito para que no nos baile igual que en el eje de altitud que en este también lo tenemos que dejar bien apretado antes de montar el tubo para que para que no nos balancee y si nos vaya a dar ningún golpe ni ninguna cosa nada ahora es momento de instalar el tubo o el telescopio este telescopio tiene una asa lateral y mi recomendación es cogerlo por una parte por la asa y por la otra por la cola de milano no es un tubo muy pesado nos fijaremos que donde esté las letras de la marca hacia arriba nos tiene que quedar de esta posición entonces simplemente lo deslizaremos por la mordaza de la montura y una vez lo tenemos introducido simplemente lo que haremos será sujetarlo con una mano y apretarlo con otra esta operación si somos más personas pues nos pueden echar una mano y no estaría mal una vez lo hemos dejado simplemente apretamos para estar seguros que no se nos cae y ahora será el momento de instalarle los accesorios que vienen con el propio telescopio para después buscar el equilibrio de pesos pero bueno vamos paso a paso ahora vamos a ver los accesorios lo primero que vamos a instalar será el visual back que será es básicamente un porta ocular para poder ponerlos los accesorios después es lo primero que haremos será quitar la tapa y roscar el visual back a la salida del telescopio que la salida del telescopio viene con rosca smith kassegrine la dejaremos apretado y simplemente y ya está ahora lo que haremos también será retirar la tapa del visual back y aflojar los tornillos un poquito y después lo que instalaremos será la diagonal que quito la tapa para introducirlo y mantengo la que está arriba para que mientras tanto pues me quede hermético y no entre polvo en ningún lado con el next art evolution 925 os vienen dos oculares uno de 13 milímetros que nos dará 180 aumentos que la verdad no está muy bien elegido y un ocular de 40 milímetros que nos darán 60 aumentos que más o menos sería para que nos hagamos una idea del campo de la luna entera llena incluso un poquito alrededor o sea que ya es bastante campo y será el primer ocular que utilizaremos para alinear para instalarlo lo podemos dejar aquí los oculares que no vayamos a utilizar le quitamos la tapita y también quitamos la tapa de la diagonal tenemos que aflojar los tornillos porque vienen apretados a tope y lo bajaremos hasta que entre a tope y lo apretaremos siempre como todo lo que hemos dicho apretando pero siempre sin pasarnos ahora vamos a instalar el buscador led y para ello necesitaremos un destornillador de cabeza de estrella o cabeza phillips para aflojar un poquito los dos tornillos que vienen en la base del buscador para poder introducirlo en la base que va en el telescopio simplemente con un poquito de presión una vez los hemos introducido apretaremos levemente para que se quede fijado no mucho porque hay que pensar que son elementos de plástico y si apretamos demasiado lo podemos romper es muy importante que el buscador led esté alineado con el telescopio para poder después encontrar los objetos con facilidad para hacer esta operación hicimos un vídeo que te dejamos enlazado en la parte inferior que es importante que veáis para que estos dos elementos el telescopio y el buscador apunten hacia el mismo sitio ahora vamos a realizar una operación muy importante para que la montura trabaje bien y es buscar el equilibrio de pesos ya tenemos los accesorios que vamos a utilizar para que tenga ya todo el peso más o menos en su sitio y lo primero que tenemos que hacer es quitar la tapa del telescopio para quitarla simplemente la giraremos en el sentido contrario a las agujas del reloj y tiraremos hacia afuera porque tiene unas hendiduras que también van en la parte del telescopio que hay unos pitorritos que salen hacia afuera que es donde los tenemos que meter y sacar así para que poder extraerla bien la podemos dejar aquí en la propia base del telescopio o mejor aún si la podemos dejar en alguna mesita o maleta para que ya no nos caiga para buscar el equilibrio de pesos lo primero que haremos será sujetar el telescopio por la parte de abajo cogiéndolo así por el asa y soltaremos el embrague a soltar el embrague y acompañar el telescopio vemos que nos cabecea mucho de la parte de detrás pues bien esto significa que tenemos que desplazar el peso hacia adelante vale para eso apretaremos el embrague para no tener ningún susto y como habéis visto que sujeto el telescopio así por la parte de abajo aflojaré un poquito la mordaza aflojándola un poquito me permite mover el telescopio ahora le he movido un par de centímetros hacia adelante y voy a comprobar a ver qué tal está este equilibrio de pesos vemos que por suerte me ha quedado bien a la primera pero bueno si no me hubiera quedado bien tendría que ir jugando adelante o hacia atrás para buscar esto que el equilibrio de peso sea perfecto esto ha sido un vídeo de astro city punto es gracias por seguirnos en nuestro canal y os invitamos a que sigáis el próximo de la alineación de los next a revolution por mando y por wifi nos vemos en el próximo vídeo Chau!